listo. Amigos este es Gustavo Séptimo desde Los Ángeles en los estudios de Radio Centroamérica hoy día jueves dieciséis de diciembre del dos mil veintiuno aparecimos cansados todos los que estuvimos de fiesta anoche creo que todavía tenemos sueño ¿Verdad? Pero qué bonito aprovechar la la estancia de mis amigos artistas que llegaron anoche a la entrega de los premios pues definitivamente no podía dejar pasar este espacio y uno de ellos es Manuel Ruelas a quien desde años he querido tener en el estudio pero ahora que anda paseando en Los Ángeles pues le dije vas a los premios y el otro día tienes entrevista y me dijo sí y aquí está Manuelito ¿Cómo te va? Mi gran amigo Gustavo qué gustazo gracias por la invitación tú sabes que cuando hay algún evento contigo o algo que sea haya que hacer me dicen rana y salto. Sí yo sé yo sé que sí te estoy viendo no sé si se te bajó la silla porque te... ¿Me ve un chaparrito? ¿Te ve un chaparrito? Sí. Ahí tiene un gancho abajo. Perfecto. A ver. Ahora sí. Bien. Creo que ahí es. Ok. Ahí empiezan las llamadas a mi teléfono pero bueno. Ahora sí. Ahora sí ¿Verdad? Ahora sí se ve. Sí. Ahora sí. Es un hombre. Manuel te la sacas de la manga ¿Verdad? Pues Manuel pues eh muy contento de veras de que pudiste estar anoche. Yo creo que dejar un mensaje ¿Verdad? Bueno. La gente estuvo muy contenta con todos. Hubo mucho nervio. Manuel yo no me lo imaginé pero Andrés. Los artistas que anoche se presentaron todos son profesionales. Todos cantan lindo pero hubo nervios. Hasta a mí se me olvidó la canción. Yo le cambié la letra a toda la canción casi pero esa la gente no se notó y nos gustó. Oye pues déjale esa letra que hubo en internet. Bueno ahora algunas palabras de esto hay que cambiar porque ¿Sabes qué pasa Manuel? El público yo canto de último porque ya después de que yo canto ya me quedo en el escenario para entregar los premios ¿Verdad? Entonces ya la emoción que yo tenía estaba demasiado acumulada porque yo disfruté a cada uno de los artistas estuve al frente escuchándonos a todo claro andaba coordinando todo pero me di cuenta el amor y la dedicación que le pusieron a su participación. Fue sólo una canción porque así es el 17 Awards es como un festival es una canción por artista pero el público estaba tan emocionado que creo que nos contagió ese sentimiento. Estaban emocionados llegaba uno y llegaba al otro y todos no sabíamos qué hacer con tanto talento ¿Verdad? Entonces cuando ya me tocó a mí yo ya estaba emocionado de haber visto al Esther que casi llora en el escenario. Estaba emocionado con con Frank que él abrió le tocó abrir y se aventó todo un show con una canción sube evangelina subes tú bueno todos los que tenían que participar me encantó la participación de Rubén Hoyos el señor el más adulto de todos le tuvimos que dar su homenaje a Rubén también él estaba feliz no al final me dijo ya no me voy a poner el charro no le dije si por eso fue que te invité para que te pongas el charro y se fue a cambiar y ahí lo andaban buscando a ese no se perdió como él hace muchas bromas dijimos a ese no se perdió y se fue a otro teatro después con el charro bueno no sólo bromeamos mucho con él pero el ambiente se tornó muy familiar muy muy hermanado ¿Verdad? Entonces pues ya cuando yo cuando me tocó cantar a mí y empiezo a ver a todos aplaudiendo y gritando se me fue la letra se me fue la letra y yo en mi mente ha programado que seguía la ceremonia quiénes iban a subir conmigo quiénes me iban a ayudar si te diste cuenta los diplomas no estaban en su orden pero inmediatamente los muchachos se pusieron las pilas y me colocaron todo un saludo para ángeles y para patrick mis muchachos gracias son mis alejados y pues yo estoy feliz porque ya tengo un equipo que cuando yo ya no pueda estar en el escenario pues ellos lo van a hacer está Jair está Flor está Edgar la verdad también a Luis Fernández a Luis Felipe que nos echó la mano en la coordinación a Roberto Tejada mira es un gran equipo la gente no lo ve pero tengo gente ahí Roselín se portó maravillosamente bien que condujo el programa y no digamos de Josué Josué Brán que se fue anoche de los premios se fue para Fresno porque allá trabaja tenía que estar a las cinco de la mañana trabajando ya con el noticiero entonces veo yo el sacrificio tú también anda andas aquí paseando visitando a la familia pero también hiciste un sacrificio para llegar no te perdiste Manuel me perdí los otros premios de años está muy bonito el evento te voy a decir una cosa antes que nada no es sacrificio cuando algo te gusta cuando lo haces de corazón y cuando vas a estar en un evento con gente tan bonita como vas a estar en un evento con gente tan bonita la otra me tocó saludar a Roselín tenía cerca de cuatro años sin verla yo la conozco por ella desde un evento de Broadway genial una chica muy linda muy entusiasta muy profesional sí 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 me encantó y ayer sucede muy curioso con la mascarilla como que me quería reconocer como que sí como que no y después ya estamos caos que tenemos un rato sin vernos me dio mucho gusto saludarla y otros amigos que también estuvieron ahí presentes no a ver hay algo mágico cuando hay un evento así me creo gustavo es la esencia es lo que resulta de algo que es en vivo exacto lo que hay tras de bambalinas que falla es parte del show es un evento con esencia lo principal de todo somos humanos nos podemos equivocar es válido hasta cierto punto pero sabes que es lo más importante que el público a fin de cuentas estaba tan a gusto sí que de antemano desde el primer escalón que subimos al escenario lo subimos de corazón y con todo el ánimo entonces sucede eso en en cualquier artista y en cualquier momento yo si estaba nervioso sí si estaba nervioso desea un amigo el día que deje de sentir nervios cuando estés a punto de subir a un escenario mejor retírate entonces los nervios ricos siempre van a estar estaba emocionado este suceden cosas de repente hay fallas sí pero vamos es parte del show sí definitivamente y la gente no lo nota nosotros porque sabemos ay no era así bueno la gente no lo nota la gente feliz aplaudiendo gritando y definitivamente pues un público muy selecto participó anoche como público teníamos gente muy importante de los medios de comunicación teníamos actores teníamos diferentes gente ahí que nos va a poner el ojo que siempre llegan verdad y pues anoche a los pocos minutos de que terminó el show se empezó a invadir facebook de las fotografías y hasta ahorita todavía siguen subiendo fotos la gente que llegó y cada quien tuvo sus favoritos están dándole porras a escogieron sus artistas verdad fuimos nueve artistas los que estuvimos anoche en escena 10 con con juan marroquín que estuvo en el piano acompañando al este verdad 12 con roselín y josué en fin ya tengo mi cuenta pero ya estoy más tranquilo yo me dormí como a las 2 de la mañana me levanté temprano para estar aquí verdad pero la verdad estoy muy satisfecho muy feliz de haber visto a cada uno de los que participaron y como yo dije anoche pues manuel me la debía porque de años que yo lo había invitado pero pues venir de otro país para acá es difícil verdad pero complicado gracias a dios que estás en estos días acá muchas gracias y te y te pudiste presentar y mire tuvo el detalle de traer ese es el trofeo que que recibió manuel anoche y con dos diplomas el diploma que yo doy y el de la ciudad de los ángeles que como dijo jair es ese diploma es muy codiciado y y más que todo que gil mercedillo sabe a quienes se le dio ese diploma entonces ya son parte ustedes de los ángeles ya son parte de ese elenco que los ángeles reconoce como artistas de sus países verdad que le dan grandeza a la cultura nuestra porque como dije anoche tenemos que estar unidos no nos tenemos que separar los guatemaltecos los salvadoreños los mexicanos los argentinos no si queremos realmente ser vistos por los demás tenemos que unirnos y anoche la verdad había gente de todos lados si pasa muy importante pero que nada este este premio para mí valen muchísimo de verdad te lo digo junto con mi diploma y te lo había comentado y lo vuelvo a confirmar va a ir a un lugar especial en casa primeramente dios crémelo que no sabes cómo reconozco tu trabajo tu labor tu estar híjole de primer nivel y esto no es fácil organizar así un evento no es fácil y por eso es que se le aprecia más a todos los amigos que nos hacen bueno a ver pasa también algo muy importante la música no no es para para que haya rivalidad es para compartirse y al no es para que haya gustado la música de unirnos claro no y definitivamente yo desde desde antes desde que ya vi el elenco que iba a ver yo estaba emocionado porque escuchar a un julio roberto la voz principal de los hermanos flores por muchos años un artista salvadoreño que está ahora aquí en estados unidos que la gente lo quiere pero no le han dado un espacio especial a él todavía entonces dije hoy va a ser la oportunidad de que él esté en un lugar donde le podemos dar un homenaje donde la gente diga o es julio roberto que sepan que ahí está verdad que hasta trabajo le salió anoche a julio verdad pero vamos a la parte artística pues un gran artista de mucha trayectoria estar entre el elenco anoche julio roberto como dije estuviste tú estuvo entre los jóvenes lester que nos dejó con la boca abierta verdad y sigue adelante con su carrera y yo estoy feliz él acaba de decir su primer premio gracias a dios que fui yo el que se lo dijo la verdad esas son mis satisfacciones claro yo no ando presumiendo lo que hago la gente la que dice verdad deja que la gente abre pero si habla mal si menos para anoche yo mencioné algo de una guitarra cuando presenté a a manuel porque manuel me contó una historia muy linda que de la guitarra que se la se la dejaron a tu papá como prestada verdad y que esa guitarra como nunca la fueron a recoger alguien le dijo al papá de él guardame esa guitarra y nunca la fue a traer entonces el papá le dijo a manuel mira hijo yo no uso la guitarra usa la tuya que te gusta la música y así fue como empezaste sí y no nada más así también pues por herencia musical de de mis tíos y hermanos de mi madre siempre lo he dicho me dio juan carlos días aquí le mando un gran saludo juan carlos que por él me dediqué a la música y por él soy cantante y él fue mi guía qué bueno pero tenías el instrumento ya para practicar y sí por supuesto claro hace cuantos años ya exactamente hablamos de 10 años ayer estoy en lo correcto o ya es más ya ya muy profesionalmente sí 10 años 10 años sí porque empezaste mucho antes sí empecé mucho antes pero pero realmente ya con ya con discos y todo en forma hace aproximadamente 10 años ok te voy a preguntar algo pues que no está relacionado con lo de los premios claro que queríamos hablar de los premios pero yo también quiero platicar con él adelante lamentablemente pues ya se nos fue vicente fernández verdad de todos los temas nos vamos a morir pero pues vicente fernández alcanzó una fama muy grande gracias a que después de que él hizo mucho esfuerzo también por entrar a la artisteada pues lo 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 acogieron bien y lo hicieron famoso pero en cierta forma cuando hacen eso cuando hacen un monopolio de un artista ya no dejan que los demás surjan digamos aquí está un artista y aquí está el montón abajo que quiere estar aquí arriba pero el monopolio las empresas no permiten que salgan otros artistas porque de repente alguien de los que está aquí abajo está mejor que el que está arriba pero como ya le metieron mucha plata no quieren perder la oportunidad entonces no nos dejan surgir tú piensas que ahora con la muerte de vicente va a haber más oportunidad para los nuevos talentos te voy a contestar la pregunta es muy fácil de contestar eso espera eso esperan eso esperan muchos en méxico muchos esperan que ahora se les dé la oportunidad yo escribí algo y tuve muy buena respuesta de mi gente la gente que me sigue y hay que acabar con los monopolios y hay que acabar con las dinastías hay que darle la oportunidad a los nuevos talentos hay gente que no tiene dinero para hacerse famoso pero tiene el talento es ahí donde la comunidad unida debe de apoyar si yo veo que alguien alguna persona humilde canta y tiene talento bueno démosle la oportunidad no vamos a darle la oportunidad que viene con billete voy a pagar mi promoción de cinco años aquí están unos cuantos miles haganme famoso eso ha pasado con muchos y lo hemos visto durante los últimos años verdad por eso está tan mal el sistema musical actualmente está malísimo porque hay gente que es famosísima y no están aportando nada realmente a la cultura y en este caso la cultura la cultura latinoamericana que es rica en esencia como la europea en europa cuidan mucho la cultura ellos se fijan mucho que artista van a apoyar verdad nosotros aquí los hispanos perdón pero a cualquiera le decimos que es artista y no debe ser así mira pusiste el dedo en la llaga dirán por ahí es excelente tema platicaba con mi primo hace un rato le dije primo cómo me gustaría que volviera a la época de oro de los años 50 60 y 50 cuando había caravanas artísticas de 20 30 artistas y avata había para todos en exacto había para todos y no se le hace menos a nadie y creo yo quiero pensar siempre va a haber envidias siempre las va a ver en cualquier dinero en cualquier dinero artístico verdad pero a fin de cuentas a todos se les daba trabajo entonces como quisiera que volvieran a esas épocas donde no importa que crearan una idea de una capa si quieres no importa pero que hubiera para eso se hicieron los circos que hubiera foros antes eran los circos los que presentaban a los artistas ahora vengan los circos como que es cualquier cosa pero no fíjate que no el circo como no había teatro será el circo donde donde llegaban a cantar ahí empezaron muchos artistas que hasta la fecha ya fueron famosos verdad pero pues definitivamente lo que tú dices yo creo que mucha gente lo desea que hayan hayan caravanas de artistas bendito dios pues yo todavía tengo la oportunidad de hacerlo aquí no puedo tomar en cuenta a todos verdad pero por lo menos hay cierto grupo que está pendiente estaba hablando de que primero de los para febrero ya tengo la primera variedad donde ya el artista va a ir a cantar más unas 3 4 canciones cada uno claro no voy a poner 100 artistas 10 artistas lo más para que la gente llegue a ver el talento de los artistas con los que contamos aquí en los ángeles yo recibo mucha correspondencia y mucha queja por ejemplo de mi país guatemala incluso de méxico mucha gente me escribe quieren la oportunidad aquí y como yo les digo yo no soy empresario pero si ustedes pueden venir aquí yo los pongo en algún escenario ¿verdad? porque todo quiere sacrificio así es mira en cuestión de hacer la carrera de sacrificio claro no es fácil pero también está en uno por su parte ¿verdad? hay una realidad eh tomemos en cuenta que esto esto no es como como antes de que llegaba una disquera te tocaba en tu casa oiga fíjame estamos interesados con usted no las cosas no son así ya no hay una herramienta que es fundamental que son las redes sociales si cuando alguien se hacen famosas redes sociales comienzan a buscarte si pero llega un límite o sea hay un límite en que te van a sentar y te van a decir bueno con cuanto dinero puedes contar exacto para seguir al otro paso exacto es una realidad y podemos hablar de mil anécdotas que te han pasado y me han pasado eh donde donde crudamente te van a decir si tienes talento muy buenas canciones excelente disco pero te voy a hacer la pregunta del millón ¿con cuánto cuentas? ¿cuánto cuentas? esa es la verdad es la realidad así crudamente entonces para pagarle a alguien yo le dije a Manuel una vez yo para pagarle algo mejor yo invierto en mí yo hago mi producción y así es como hemos hecho muchos ¿verdad? dice ¿cuántos discos tiene grabados? pues tantos y ¿cómo le hace? pues con mi dinero ¿verdad? aunque no se hagan grandes ventas yo tengo un secreto yo el disco que grabo le saco la inversión y hago otro para estar para estar al día ¿no? claro ¿verdad? así debe ser Manuel anoche cantaste María linda la canción ahí te la corearon todos se ayudaron a cantar así es estuvo bonito pero tú también cantaste otros géneros así es ¿qué hay de nuevo con eso? ¿qué es lo que piensas hacer de aquí en adelante? porque ahorita estás viendo que la música tiene un gran cambio ¿verdad? totalmente hay un gran cambio ¿cómo piensas tú ahorita colocarte de nuevo levantar la imagen de Manuel Ruelas? ¿qué es lo que estás pensando hacer? hay algo importante no es cambiar sino evolucionar claro ¿verdad? la música hoy por hoy está sufriendo evolución para bien en muchos de los casos en algunos casos ¿verdad? en muchos de los casos he escuchado buena música definitivamente pero bueno este como te lo había comentado como el público lo sabe yo hice un disco rescatando música ochentera adaptándola a lo que es regional mexicano con Norteño Banda y Sierraño mi idea sería si hay la oportunidad seguir en esa línea ¿sabes? porque hay música abandonada muy buena de esa época ochentas noventas y creo que sería bueno rescatarlas repito siempre manteniendo una línea melódica y estructural agradable y profesional pero mi idea sería esa ahora totalmente de acuerdo en que es en la medida de lo posible porque como tú lo dices estamos solos entonces gracias a Dios también contamos con buenas amistades de músicos donde me siento con ellos platicamos y no mira yo quiero esto 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 vamos haciendo algo cuando cuentas también con un buen equipo de amigos de talentos músicos se pueden hacer mil cosas pero definitivamente esa sería mi idea esa sería mi línea y seguir por lo que es guitarra, tuba, tal vez bajo pero algo ya de regional mexicano qué bueno, qué bueno pues sí porque yo tengo mucha música de Manuel y me encanta ese de regional me encanta por las canciones que él escogió grabar su voz, su estilo entonces se oye bonito porque la música no es fea, la música no es mala solo hay que saber escoger los temas que se van a interpretar y cómo las va a cantar el artista entonces si es un dulce para el oído escuchas todo el disco completo y pides más ¿verdad? entonces hay unos temas preciosos que yo le oí a Manuel, puedo mencionar el de Víctor Iturbectirulí me está gustando me está gustando hay una canción también de Joan Sebastián ¿cuál es la canción de Joan Sebastián? El Ilegal El Ilegal en fin, hay muchas canciones muy bonitas en ese disco mi pregunta también, ¿ya están en las plataformas para la gente que quiera escucharlas? fíjate que estamos en eso, estamos ahorita en eso se van a colocar ya en las plataformas hay que este, y bueno, desgraciadamente nos estamos, o afortunadamente nos estamos sacudiendo después de lo de la pandemia exacto, es así como cuando te caes, te levantas, te limpias las rodillas, alzas la cabeza y vamos para adelante, ¿no? este, hubo pausas, ha habido pausas en Manuel Ruelas este, nos estamos sacudiendo un poquito y limpiando el horizonte, ¿no? vamos a ver qué va sucediendo en el camino siempre he creído en que hay que dejar que las cosas fluyan y sin forzarlas, ¿verdad? exacto entonces, esa es la idea, sí, comenzar a limpiar todo subir canciones a plataformas y vienen algunas cosas importantes, primeramente que bueno, que bueno, Manuel tengo entendido que tienes alguna participación artística en estos días y vamos a anunciarlo claro porque le prometí a Anita, que es parte también de mi equipo no la había mencionado, Ana Rodríguez no está ahorita aquí porque está trabajando sino aquí estuviera ahí también transmitiendo Ana Rodríguez tiene un evento para la fundación que es de ella, que se llama Corazón Sin Fronteras y también tiene un buen grupo de amigos salvadoreños que la apoyan y tienen una actividad de este sábado a partir de las 11 de la mañana en las instalaciones del Corredor Salvadoreño en la Vermont no tengo la dirección exacta pero todos conocen ya ahí ¿verdad? entonces va a haber venta de comida y por supuesto, pues presentación de artistas ¿verdad? donde está Manuel Ruelas anunciado más artistas y pues yo también voy a estar porque no puedo dejar de asistir, ¿verdad? aunque diga yo que no, ya me anunciaron nos tocará compartir escenario exacto, entonces ahí sí vamos a cantar un poquito más incluso la canción que yo canté anoche me dijo Ana, que quiero que cante esa canción ya para el sábado ya me la voy a prender ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? pero le dejamos así la letra ¿verdad? me cantaste sí, porque anoche después de que fue el el show nos fuimos al after party ya teníamos reservado el salón de Udenis de la Sunset ya solo llegamos y nos atendieron de lo lindo porque siempre hago eso es casi nunca bueno, la gente lo sabe que yo siempre reservo un lugar para los que quieran ir al after party ¿verdad? entonces como decimos en Guatemala cada quien con su pisto ¿verdad? o sea, cada quien va a pagar lo que come ¿verdad? sí cada quien a la ley de Cristo cada quien con su pisto pero bueno siempre resulta alguien que nos sorprende que dice yo ya pagué y todos nos quedamos ¿qué? siempre pasa y anoche volvió a pasar entre dos personas que iban en el grupo dijeron ya pagamos todo no se preocupen nos invitaron primo ya ves tenemos que ir y llevar toque de pepsilindro no, pero para que pague no, mira es muy fácil para la próxima que nos pague hay que aplicar la de Manuel Ruelas ¿saben que yo pago? ¿verdad? nada más denme el dinero yo voy a la casa pues estuvo bien a leer y les dije yo estoy preocupado porque es una canción de Guatemala de respeto y todo y claro no le cambié mucho pero me inspiré me emocioné y alguien dijo no pues que linda la letra no, le dije cambié el orden de algunas palabras no, sí está bien y digo no, no, no no lo notamos ¿verdad? pero no es mi próximo disco mi próximo lanzamiento de esa canción muy bonita por cierto de verdad ya en serio muy bonita gracias, gracias me gustó mucho como dije anoche ojalá que alguno de mis compañeros la copie tal vez la haces tú en una versión diferente para mí sería un honor claro porque ahorita yo la lanzo como jazz muy americanizada me dijo Daniel Salazar mira me dijo Gustavo me dijo la vas a internacionalizar con ese arreglo gracias a Carlos Maldonado que fue el de la idea gracias a Joel Núñez que lamentablemente Joel no pudo llegar anoche el saxofonista pero lo voy a presentar en otro show más adelante no nos podemos perder el show de Joel ahora tengo un as bajo la manga te propongo algo mejor aquí delante del público a ver vamos haciendo un reto con esa canción bueno pues la hacemos solo que con diferente arreglo para que se adapte a tu estilo que yo encantado que tenga banda mariachi entonces tiene que hacer un arreglo diferente mejor me adapto al tuyo te voy a hacer cantar jazz yo encantado gracias gracias vamos viendo y entre más cantemos esa canción más la vamos a popularizar afuera de Guatemala porque en Guatemala la cantan mis compañeros verdad es una canción muy linda pues habla de nosotros imagínense que la letra dice yo sé que algún día se olvidarán de mí porque la vida del artista es así y cierto algún día vamos a desaparecer porque vienen las nuevas generaciones pero ahí también yo pongo una cláusula que el que hace buen trabajo nunca lo van a olvidar yo pienso que cuando las cosas se hacen bien de calidad aunque te ausentes un poquito la gente la gente te va a recordar en algún momento porque imagínense la canción la escribió Víctor Manuel Porres que ya murió hace años y no lo hemos olvidado porque la canción ahorita la estamos reviviendo otra vez o sea posiblemente decimos se van a olvidar de mí pero en el fondo decimos ojalá que no para eso grabé 50 discos para eso hice películas para que no se olviden de mí pero bueno es una cosa que combina el sentimiento a fin de cuentas es como es como algo dentro que saque el artista con la intención de que no lo hagan por favor no lo olviden eso mira le diste al clavo como tú me dijiste a mí le diste en la llaga yo digo le diste al clavo verdad pero bueno lo importante es que seguimos trabajando por lo que nos gusta así que volviendo al tema de la actividad de corazón sin fronteras yo no sé a qué hora me voy a presentar pero tengo entendido que después de las 6 de la tarde vas tú y posiblemente en ese horario voy yo también y el saxofonista tu amigo Jaime no sé a qué hora llegaría porque tiene un evento pero sí llegaría un poquito tarde pero sí va a llegar ok perfecto bueno van a haber más artistas yo no tengo la lista de artistas Anita ya puso un video con los artistas que estamos invitados aquí tenemos un mensaje del señor Adilmar creo que Adilmar Romero él tiene información acerca del evento por favor escríbenos Adilmar aquí dice que buenos días Gustavo felicidades por tu entrega de reconocimientos de artistas quienes están en medios de televisión radio comunicación saludos a Manuel bonita entrevista y la dirección es el 1726 Sur Bermón Avenida Los Ángeles California 90.006 en el corredor salvadoreño perfecto muchas gracias por la información Adilmar si tienes algunos nombres de los artistas que van a estar aparte de nosotros por favor ponlo ahí lo vamos a leer y la hora exacta de la de a cuándo va a empezar el evento a las 11 11 de la mañana 11 de la mañana ok de 11 en adelante va a haber mucha comida caldo de pata pupusas caldo de gallina gallina frita no ya me dio hambre que no hemos desayunado ya que no vamos a ir a comer ya hicimos la reservación del juego campero Raúl Pisis les mando saludos también de en Rivera Raúl Pisis Raúl saludos es un gran actor mexicano que tenemos aquí en los ángeles y aquí creo que dejaron otro mensaje ¿Quiénes más están ahí? hay mucha gente mira y a pesar de que es mediodía ¿Qué tal? ya tenemos más también ven a ver Camila Cabena Flakis Valdivia mi nena mi nena Pesosa María Nicole saludos amigo te está viendo ¿ya ves? sí, sí, claro o tenemos a María Fuentes mi amor saludos saludos mi vida río mío Lisset Vázquez hola Cami hola hija que alegre aquí varias personas a Jesús López también que nos está viendo Mayrin Mayrin Moreno es que es en el es el mío es el mío perfecto saludos amiga nos estamos viendo en México sí, sí hasta Guadalajara Guadalajara, Tijuana este todos todos conectados no, sí tienes una buena carrera Manuel gracias yo te insto que sigas adelante te digo una cosa y lo comparto aquí con tu público a lo mejor ya te lo había dicho lo hago público yo ya prácticamente estaba retirado este por ciertas cuestiones yo le enjale las orejas sí la verdad Gustavo es el culpable de que yo esté aquí muchas gracias que te alegro que te alegro no nos podemos perder de tu talento además eres una persona que irradia calma irradia paz irradia alegría muchas gracias y lo pudimos ver anoche como te recibió la gente de bien bendito sea Dios y las fotos al final no nos soltaban este híjole bendito sea Dios eso es no, si los hubiera rifado hago plata no, no si hubiéramos puesto el estén de Manuel Rodas para la foto y el paquete armado hay tantos dólares por tanto con mucho gusto es un honor que me pidan la foto con todo gusto mira, yo me perdí la alfombra del final mi primo se la llevó ¿verdad? ¿tú viste? ¿no era gratis pues? te querían llevar todo pero bueno me refiero a que la primera parte antes del show sí estuve en una alfombra tomándome fotos con algunos compañeros mientras arreglaba todo pero al final pues como les dije a todos váyanse a la alfombra a tomarse fotos entre ustedes porque eso es lo más importante mira vi fotos de me viene a la mente de Julio Roberto con con Lorena ellos son salvadoreños son grandes cantantes de cumbia tienen unas fotos ellos ya las publicaron preciosas ahí abrazándose como compañeros es que mira tú dijiste algo hay envidias entre nosotros ¿verdad? entonces qué bonito cuando yo veo que se juntan se abrazan se felicitan no tiene que haber egoísmo entre nosotros si todos tenemos nuestro talento y eso es lo que se logra en esta entrega de premios ese es el secreto ese es el meollo del asunto es la unión de los artistas se conocen se abrazan se felicitan se toman fotos y se queda una amistad al rato te llaman te queremos aquí en Las Vegas te queremos en Miami de repente Lester te lleva a Miami esa es la conexión que a mí me gusta hacer entre los compañeros ¿verdad? así que bueno aquí podríamos hablar toda la tarde pero ya tengo un poco de hambre y me falta platicar con Jair también Manuel te agradezco esta no va a ser la primera entrevista vas a tener más invitaciones estamos pendientes del miércoles 22 que solo estoy esperando que me autoricen un espacio aquí mismo más grande para hacer el convivio del programa donde Manuel ya está apuntado para venir donde ahí si nos va a cantar más canciones de su disco porque eso hace falta de mínimo dos o tres cancioncitas por lo menos ¿verdad? ya tenemos equipo es un salón que estoy pidiendo aquí mismo en las instalaciones y vamos a transmitirlo a través de la radio ya me ofrecieron comida ya ofrecieron vino champán y los artistas se están apuntando pero no vamos a poner muchos artistas de acuerdo primo Topper y persino no a ver que nos va a traer el primo unas coca colas algo haremos por ahí sí pues todo el mundo quiere participar entonces sí queremos hacer el convivio este miércoles desde las cinco de la tarde hasta las ocho de la noche tres horas de variedad en vivo en directo a todo color con errores que se nos olviden las canciones no importa la cosa es que ustedes la pasan convivir pero se hace falta eso dos tres cancioncitas para caminar motores y unirnos como tú dices gracias de verdad Gustavo por la invitación no pues a ti por aceptar nos la hemos pasado genial desde ayer créeme que me da mucho gusto que el público tu público nos conozca un poco más créeme que me da mucho gusto que me jalen las orejas para poder reactivarme en la música hay muchas cosas que hacer si soy experto en regañar a mis compañeros pues digo ¿por qué? se van a retirar que si no han hecho nada todavía hombre oye no haces lo que tienes que hacer exacto yo así hablo pues es para darles ánimo verdad claro yo sé que todos hemos hecho algo en nuestra vida pero así le digo no todavía no es tiempo no has hecho nada todavía hay que hacer más hay que pegar hay que pegar algo hay que dejar un legado una huella claro que sí así que Manuel gracias yo me despido de esta sección a ver si no hay todavía algunos mensajes antes de cortar porque vengo después con Jair no ya no hay más ya no hay más mensajes que ni maravilla saludos a Jenny y bueno pues entonces amigos no se vayan regreso con el reporte de Jair un mexicano en Los Ángeles